Competencias pedagógicas. Vamos a ensayar. Se desea asignar una actividad a los estudiantes con el ánimo de establecer si los conceptos señalados en clase han sido correctamente aprendidos. Para ellos la mejor estrategia es... Un docente pide a uno de sus alumnos escribir un concepto sobre el tema que se está trabajando. Este enseña la tarea y lo que ha hecho es un dibujo. ¿En qué etapa de adquisición de los códigos escritos estás? ¿En qué etapa de adquisición de los códigos escritos estás? Música 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 El uso de los recursos tecnológicos facilita la presentación de imágenes, videos o sonido. En este sentido, los recursos tecnológicos podrían utilizarse para... Música La redacción de un ensayo es una actividad que se puede emplear... Música 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 La observación de las actividades asignadas en la clase constituyen una técnica semiformal de evaluar. Música 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 Los estudiantes están en silencio organizados en fila para izar la bandera. En ese momento, en ese momento, en ese momento llega en muletas un estudiante que tuvo un accidente, sus compañeros de fila reaccionan solidariamente cuando... ¡Gracias! La maestra Susy pide a los alumnos entregar al final de cada semana el registro de las observaciones, preguntas, respuestas, conclusiones, inquietudes, entre otras, sobre el tema la alimentación. ¿Cuál de estos recursos posibilitará al docente valorar evidencias de las producciones de los estudiantes? La capacidad de mantenerse firme y productivo en situaciones de rechazo ¿Cuál es el primer paso para una planificación por unidad? La capacidad de mantenerse firme y productivo en situaciones de rechazo La capacidad para realizar de forma eficaz un plan apropiado de actuación presencial o para terceros con el fin de alcanzar un objetivo Evidencia ¡Gracias! ¡Gracias! Un docente se apresta a realizar su planificación de inicio del año escolar Y necesita algunas herramientas que facilite información sobre las competencias específicas en su área Los indicadores de logros y los contenidos ¿Cuál es el recurso más adecuado? A principio del curso, el docente observa que tiene en el aula algunos niños hiperativos, otros retraídos y hay quienes presentan un comportamiento agresivo ¿Qué aspecto debe considerar al realizar la planificación de las clases a fin de reducir los efectos de esos comportamientos? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuál de los siguientes es un recurso apropiado para que el docente recoja evidencias sobre el comportamiento de los estudiantes? ¡Gracias! ¡Gracias! En la escuela se presentan algunos problemas de indisciplina de parte de los estudiantes de varios cursos Y sus profesores no saben qué hacer ante la situación El director convoca a los docentes a una reunión y les sugiere cumplir todas las normas establecidas ¿Cuál de los reglamentos es el instrumento idóneo en una creación de un ambiente seguro? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.